¡Apoyo la libertad de prensa, las elecciones y la igualdad de derechos para la mujer! ¡No me lo creo ni yo! ¡En sus marcas! ¡Preparado! ¡Apoyo la libertad de prensa, las elecciones y la igualdad de derechos para la mujer! ¡Arriba, espabila! ¡Nadie te va a reconocer! ¡Sin esto! ¿Podría prestarme algo de dinero? Unos 20 millones de dólares. Vengo a pronunciar mi discurso ante las Naciones Unidas. Anda, lárgate. ¡Vamos! ¡Ven conmigo! ¿Podrías quitar tus manos de mis pechos? ¿Eso es un pecho? Creía que eras un chico. Acepto tu oferta de empleo como gerente general. No puedes ser el gerente porque la gerente soy yo. Si te mato, sí que puedo. Bueno, joder. ¿Puedes sacar la basura? Ya basta, gordito. ¡Cómemela! Eh, Maripili. Vamos, date prisa, rapidito. Siguiente. Este es el plan. Somos dos turistas americanos corrientes. Me encanta ser americanos. América es la número uno. ¡In la guajua, ni ha! ¡Balohua, veis! ¡Misha, Empire State Building! ¡Vuala! ¡Rampa, palpa, la bolaceta, la bolaceta, la bolaceta, la estatua de libertad! ¡Ay, guaj! ¡Ay, guaj! ¡Déjenos bajar! ¡No! ¡Déjenos bajar!